de que Juan Samuel jugaba para Filadelfia, el lanzamiento pegado señores, una carrera forzada más, la número 6 para los toros, remolcada para Peter, que se envasa por cuarta ocasión en el juego, imposible pensar que eso había ocurrido en él. Bueno, vamos a ver, la pudo manejar Paulino, hay una vuelta más, vamos a ver que le da el anotador oficial, Pazbol, debería ser, luego pues empataba con Tony La Russa que ganó con Oakland y ganó con los Cardenales, el lanzamiento batazo, un terremoto señores, se tiró rumbo al jardín central, bueno esto de un solo lado, dos vueltas más para el equipo de los toros, ahora están ganando nueve carreras por una. Dos más, ya son nueve, trece hits, el equipo de los toros estaba haciendo todo lo necesario.